Hola, me llamo Pilar Fernández Artiach y soy profesora titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Hoy voy a explicaros el módulo 3 del MOOC sobre negociación colectiva, concretamente lecciones 1 y 2, donde veremos el convenio colectivo estatutario, legitimación y ámbito. Comenzando con la legitimación, os he de decir que el artículo 37 de la Constitución Española, como ya habréis visto, reconoce el derecho a la negociación colectiva laboral de los representantes de trabajadores y empresarios. Evidentemente, al tratarse el convenio colectivo de un convenio dotado de eficacia jurídica normativa y personal general, el legislador somete a estos representantes de trabajadores y empresarios al cumplimiento de una serie de requisitos de representatividad. Es decir, la negociación colectiva estatutaria se produce entre sujetos estables o institucionalizados. Por la parte de los trabajadores, quienes tienen legitimación para negociar, como vamos a ver, van a ser los representantes unitarios, comités de empresa, delegados de personal, y también los representantes sindicales, esto es, las secciones sindicales de empresa o de centro de trabajo y los sindicatos, federaciones o confederaciones, constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Por la parte de los empresarios, quienes tienen legitimación para negociar convenios estatutarios son los empresarios, evidentemente, y las asociaciones empresariales constituidas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Asociación Sindical de 1977. Bien, el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se regula concretamente la legitimación para negociar convenios estatutarios, otorga dicha legitimación a distintos sujetos en función del ámbito de aplicación del convenio colectivo. Evidentemente, para poder negociar un convenio de este tipo, se han de cumplir estos requisitos de legitimación, porque si no se cumplieran, el resultado no sería un convenio con eficacia jurídica normativa y personal general, sino con una eficacia personal limitada, desde luego. Bien, el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores tiene naturaleza imperativa, de tal forma que su contenido no puede ser modificado, no es disponible para los sujetos negociadores, pudiendo ellos, es decir, no pudiendo ellos en ningún caso reconocerse como sujetos legitimados si no cumplieran los requisitos previstos en el 87. Bien, este artículo reconoce o distingue entre convenios colectivos de empresa o ámbito inferior a empresa, convenios franja o de grupo de trabajadores, convenios de grupo de empresa o de pluralidad de empresas nominativamente identificadas y, por último, convenios sectoriales y a cada uno de ellos otorga legitimación a distintos sujetos para negociar. Comenzando con los convenios de empresa o de ámbito inferior a empresa, el Estatuto reconoce legitimación para negociar por la parte empresarial al empresario o sus representantes, representantes o apoderados. Esto es, en ningún caso está reconociendo legitimación para negociar a las asociaciones empresariales, salvo que el empresario les otorgue o les reconozca esa representación voluntariamente. Por la parte de los trabajadores, se reconoce legitimación para negociar este tipo de convenios colectivos de empresa o ámbito inferior a la empresa, al comité de empresa y a los delegados de personal, esto es, a los representantes unitarios por un lado y, por otro lado, a las secciones sindicales si las hubiere. Ambas representaciones tienen reconocida dicha legitimación para negociar, pero su uso tiene que hacerse con carácter alternativo, esto es, o negocia la representación unitaria o negocia la representación sindical, no negocian conjuntamente. En principio, si así se acordara, quienes tienen atribuidas o reconocida preferencia para negociar son las secciones sindicales, así se establece en el propio artículo 87.1 del Estatuto. Respecto de la representación unitaria, deciros que pueden negociar efectivamente comité de empresa, delegados de personal, pero se admite también al comité de intercentros como sujeto negociador de convenios de empresa, en aquellos convenios que vayan a afectar a una empresa con varios centros de trabajo, con más de un centro de trabajo, si el convenio colectivo donde se reconoce la posibilidad de crear ese comité de intercentros le otorga o le reconoce entre las funciones o competencias atribuidas al comité la capacidad negociadora. Por lo que se refiere a las secciones sindicales, recordad, las secciones sindicales se constituyen por los trabajadores afiliados a un sindicato en la empresa o en el centro de trabajo y si las hubiere, el legislador le reconoce representatividad para negociar o capacidad para negociar. El Tribunal Supremo, por su parte, ha admitido que quien negocie sea el sindicato en lugar de la sección, en ciertos supuestos. Y, como veréis en el artículo 87 del Estatuto, dependiendo del ámbito del convenio colectivo, puede que se exijan el cumplimiento de mayores requisitos a las secciones para negociar. Por ejemplo, en convenios que afectan a todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, se exige que las secciones negociadoras sumen la mayoría de los miembros del comité o entre los delegados de personal. En el caso de los convenios franja o de grupo de trabajadores con perfil profesional específico, recordad que son convenios que se aplican a trabajadores que forman un grupo o bien porque pertenecen al mismo grupo profesional o bien porque desempeñan las mismas funciones o pertenecen al mismo departamento en la empresa, etcétera, etcétera, o en el sector. Se distingue entre convenios franja de ámbito de empresa, que se pueden negociar por el empresario, en todo caso, y por las secciones sindicales designadas por los trabajadores afectados por dicho convenio, de los convenios franja sectoriales, en cuyo caso se reconoce legitimación a los sindicatos que tienen legitimación para negociar convenios sectoriales y a las asociaciones empresariales también con legitimación para negociar este tipo de convenios. Y por último, los convenios colectivos de grupo de empresas y de pluralidad de empresas nominativamente identificadas tienen atribuida la legitimación para negociar por la parte de los trabajadores, aquellos sujetos que pueden negociar a su vez convenios sectoriales. Y por la parte de los empresarios ostenta la representación quienes pueden negociar en nombre de dichas empresas, es decir, el empresario o sus representantes, no las organizaciones empresariales, por mucha representación que ostenten en el ámbito. Muchas gracias.